os doy la bienvenida al vídeo más completo sobre las manchas voy a hablar de todos los productos que podéis utilizar en diferentes concentraciones para diferentes tipos de manchas también tratamientos de medicina estética que me ha funcionado fenomenal quiero explicaros qué tipo de protección solar tenéis que usar y por qué muchas veces aún utilizando mucha protección solar no os funciona cuál es la clave en fin os animo que suscribáis si no me conocéis mi nombre es miriam yo soy experta en formulación cosmética llevo más de 20 años probando todo tipo de productos del mercado y conozco productos que funcionan fenomenal así que suscríbete para la mejor piel de tu vida así que empezamos qué tipo de manchas existen el primer tipo es la pigmentación post inflamatoria es la típica marquita que nos sale tras un granito otras rosácea después de alguna enfermedad inflamatoria de la piel que se queda esa marca normalmente es rojiza además de utilizar ingredientes despigmentantes necesitaremos ingredientes antiinflamatorios para ayudar a bajar esa inflamación y sobre todo también evitar la exposición solar para que esa mancha no se fije y no se convierta en una mancha definitiva después existen las pecas que normalmente después del verano o tras la exposición solar en invierno se pueden oscurecer y podemos querer que esa peca vuelva a recuperar su color natural después están las manchas difusas las típicas manchas del sol que nos pueden salir en cualquier lado pues en la frente en la barbilla en la nariz en cualquier lado en las mejillas que son manchas que tienen muy buen pronóstico con un tratamiento que ahora os vamos a voy a mencionar los que productos podéis utilizar después están otras que tienen un pronóstico un poquito más complicado que es el melasma porque tienen normalmente tienen que ver con las hormonas suelen surgir en el embarazo aunque llevemos una protección solar muy estricta pueden surgir igual y surgen muy concretamente sobre todo en la zona del bigote en esta zona como si lleváramos unas gafas es muy curioso no el melasma y también son manchas difusas pero aparecen sobre todo en esa zona también si estáis tomando anticonceptivos orales pueden surgir porque además hay personas que tienen más tendencia genética son manchas que son más complicadas de hacer desaparecer a veces puede hacer haber un efecto rebote así que bueno hay que tener más cuidado después están los lentigos solares que por lo general son lesiones benignas que están bien delimitadas que son pues como una peca grande pero más clarita con la edad pueden ir oscureciéndose y son lesiones planas es decir cuando tú tocas aquí no hay ninguna textura si hay textura ya nos pasamos a las queratosis y eso ya es más preocupante debemos controlarlo más debemos ir seguro en realidad en cualquier caso es ideal poder ir a un especialista y que descarte igual que vamos una vez al año a revisar nuestros lunares es interesante que también revisemos nuestras manchas para descartar una lesión maligna o pre malín antes de pasarnos a los cosméticos concretos que os voy a recomendar quiero deciros una cosa si tenéis manchas y queréis realmente decidís tratar las manchas e intentar eliminarlas tenéis que tener una disciplina férrea de evitación y protección solar en la zona de la mancha no tomar el sol ni verano ni invierno no exponernos al sol y ir protegidos como una celebrity por el aeropuerto o una celebrity más glamurosa lo que queráis hay diferentes maneras de protegerse del sol además de la protección solar tópica que además es muy importante pero quiero deciros eso vale que si ahora hacéis un tratamiento luego el verano siguiente volvéis a tomar el sol o durante el invierno salís a la calle un minuto sin protección solar puede salir otra vez esa mancha sobre todo cuanto más edad tenéis y más daño solar vamos acumulando más probabilidades vale chicas y chicos así que bueno yo os digo que es haciéndolo bien se consigue esta semana en instagram os hacía una encuesta sobre si os han salido manchas a pesar de haberos protegido del sol y un 75 por ciento de personas a las que os han salido manchas después del verano me habéis dicho que os habéis protegido muchísimo del sol y a pesar de eso os han salido porque ha podido pasar eso pues bien os voy a dar tres claves importantísimos recientemente se ha descubierto en diferentes investigaciones que para realmente estar bien protegidos contra la luz azul no sólo contra los rayos uv y uva necesitamos tener óxido de hierro es decir color que la protección tenga color junto con óxido de zinc un tamaño con una nanopartícula que sea bastante grande no vale una nanopartícula inferior a 100 nanómetros por ejemplo vale sino que entre 450 entre 400 y 450 nanómetros necesitamos esas dos cosas óxido de zinc o sea es decir un filtro mineral porque los filtros químicos no nos protegen contra la luz azul ni siquiera no la luz azul solar la luz visible ni tampoco la luz azul de las pantallas junto con óxido de zinc es decir buscar estos dos ingredientes en vuestro producto de protección solar y en tercer lugar una alta protección uva que sobre todo en invierno está más presente podéis utilizar productos que utilicen la nomenclatura asiática de p a plus 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 con 4 plus estaréis más protegidos que con tres o también productos donde veáis el símbolo uva son esas tres cosas que tenemos que tener en cuenta vale chicas y chicos suscribiros porque muy pronto haré un vídeo de protección solar de invierno donde os voy a hablar de qué productos podemos utilizar para que esto no pase ahora nos pasamos a los productos concretos ya los ingredientes y voy a empezar de los ingredientes más suaves a los más fuertes es decir los más fuertes son los que tienen más efectos secundarios o que potencialmente pueden irritar o que no se pueden utilizar de día etcétera vale entonces vamos a empezar por la niacinamida la niacinamida es un ingrediente fantástico quienes me seguís de hace tiempo lo sabéis tengo un vídeo específico y quiero recomendaros algunos productos internacionalmente conocidos como por ejemplo este de svr que lo podéis encontrar en farmacias en parafarmacias internacionalmente por ejemplo este de yepoda de riper giro que además de niacinamida tiene también otros ingredientes interesantes para calmar la piel la niacinamida lo que hace es calma la piel ayuda a restaurar tiene efecto antiinflamatorio también ayuda a regenerar el colágeno la elastina ayuda a que nuestra piel esté más preparada para recibir los ácidos también es un ingrediente que podemos utilizar todo el año de día de noche y combinarlo con otras cremas la podemos utilizar también para todo tipo de pigmentación como utilizada sola o utilizada en combinación con otros ácidos o otros ingredientes si tenéis un poquito menos de presupuesto recomendaros el de ordinary también está bien otro ingrediente fantástico y muy importante que podemos utilizar es la vitamina la podemos utilizar también en todo tipo de manchas vitamina c es uno de los ingredientes cosméticos que tienen más evidencia científica hay diferentes estés diferentes concentraciones que podéis utilizar os recomiendo mi curso que podéis encontrar en mi blog secret sun colors puntocom donde os hablo de la vitamina c para todo tipo de pieles para si estáis empezando si lleváis ya tiempo para todo tipo de presupuestos productos específicos más para manchas más para si tenéis flacidez y podéis combinarla con casi cualquier ingrediente en el curso os lo explico todo y quiero deciros que hoy sólo hoy para todas las personas que estáis viendo este vídeo os voy a dar un descuento de un 10 por ciento con el código vitamina c 10 que podéis aplicar en mi página web secret sun colors puntocom así que os lo recomiendo no os lo perdáis porque si no os vais a perder cuáles son los mejores productos después otro producto muy interesante también de cara a las manchas es el ácido acelaico es un ácido que me encanta porque puede utilizarse durante el embarazo puede utilizarse también durante el día no produce fotosensibilidad y es un ácido que nos va a ayudar a regular la secreción sebácea regula el hecho de que el poro se va minimizando vais a tardar más en notar ese efecto que con otros ácidos por ejemplo como el licólico que mucho antes se nota ese efecto alisante pero sí que es verdad que con su uso vais a notar cómo se va regulando ese proceso de queratinización además es un ingrediente indicado en casos de rosácea si tenéis rosácea y manchas y pigmentación post inflamatoria porque tiene efecto antiinflamatorio seguramente a muchas os habrán recetado la famosa crema final ya no lo que pasa que ahora lo podemos encontrar en fórmulas muy interesantes que además están combinadas con niacinamida etcétera no por ejemplo a nivel internacional podéis utilizar el de paula's choice por ejemplo que es muy interesante también o podéis utilizar si os gusta más la cosmética natural el de fresh lee está muy bien funciona muy bien también el ácido acelaico y lo podéis combinar también con con diferentes productos con niacinamida combinado con niacinamida va genial y si no tenéis una piel demasiado sensible también lo podéis combinar con licólico por la noche para ayudar a regenerar porque en el tratamiento de manchas están dos cosas uno ingredientes que nos ayuden a reducir esa pigmentación y dos ingredientes que nos ayuden a acelerar un poquito el proceso de descamación de la piel por eso os hablaré de varios ácidos para que esa melanina antigua se caiga es como si fuera es como si tuviéramos un bronceado y quisiéramos que ese bronceado nos durará lo menos posible con lo cual estaríamos usando ácidos que acelerarán esa regeneración vale con respecto a los ácidos que aún no hemos llegado ahí pero los que sí son fotos sensibilizantes os recomiendo esperar a octubre o bueno depende de donde estéis podéis ver el v index en una página que os voy a dejar el link abajo en la cajita de información os lo comenté también el vídeo de protección solar podéis ver si el v index de vuestro pueblo o vuestra ciudad es inferior a 3 lo podéis empezar ya pero aún en septiembre por ejemplo las que estamos en málaga podemos tener v index de 5 de 6 mejor esperaros un poquito a estar entrados en octubre incluso noviembre para empezar con según qué ácidos vale chicas y chicos con el ácido acelaico no tenéis problema entonces productos interesantes de ácido acelaico pues también el de the ordinary internacionalmente conocido lo podéis encontrar claro la fórmula tiene silicón después también el de paula's choice que también es internacionalmente conocido es interesante porque tiene el licor es root que también es un ingrediente interesante para las manchas que es un ingrediente natural entonces hoy en día como veis hay muchos productos que están formulados con varios ingredientes para conseguir ese efecto el ácido acelaico también lo podéis combinar con el retinol y utilizar ácido acelaico durante el día y retinol durante la noche otro ha sido muy interesante es el ácido glicólico que como os decía ayuda a reducir la cantidad de pigmentación y además acelera en la renovación celular productos estupendos con ácido glicólico este de ordinari tengo un vídeo específico hablando de este producto si queréis conocer más sobre él que podéis además que es un tónico entonces es muy fácil de aplicar y después aplicarse nuestra rutina podemos aplicar luego vitamina c y otros ingredientes si queréis una fórmula más natural os recomiendo el de mad hippie que está genial también que es una fórmula mucho más natural pero también funciona muy bien es un peeling para utilizar por la noche que también tiene mandélico ácido láctico con otros ácidos que son más suaves y que ayudan a generar una acción exfoliante pero complementa muy bien al licólico pero de manera más suave vale hoy en día ya tenemos fórmulas con ingredientes comprobada acción en todo tipo de fórmulas más naturales y más convencionales de todas formas os estoy mencionando fórmulas convencionales que son bastante clean dentro de lo que cabe vale chicas y chicos para que tengáis esa opción otro ingrediente muy interesante que también podéis encontrar en diferentes fórmulas es el ácido cógico que además tiene acción antioxidante y acción antiedad proviene de la bebida saque empezaron a ver que las personas que trabajaban con este producto no tenían manchas en las manos o las manchas les iban desapareciendo y empezaron a investigar y se debía al ácido cógico hay un producto muy interesante en españa de farmados que se llama blanca que incluye ácido cógico que está muy bien que es una fórmula bastante natural y después hay otra fórmula que es muy natural de una marca australiana que se llama 100% pure que es la leche el dark sport funciona genial también es más caro que el de farmados pero bueno ya sabemos que en general los productos despigmentantes tienen un precio un poquito más elevado después otro ingrediente fantástico es la arbutina la arbutina es como el derivado más natural de la hidroquinona si queréis utilizarlo además lo podemos encontrar en diferentes fórmulas por ejemplo en de ordinary ascorbic acid al 8% más arbutina 2% tienen otro producto también de arbutina sin ácido ascórbico este es un es un producto más bien para pieles más jóvenes no tiene un porcentaje más pequeño de ácido ascórbico y bueno pero puede puede ayudaros si no tenéis unas manchas demasiado marcadas y vidantes es decir que aparece una y otra vez no pues también es un producto interesante en esquincéuticas también tenéis uno que se llama fitoa que es muy interesante pero bueno ya tiene otro precio que tiene un 3% de ácido acelaico y un 2% de arbutina hasta el 5% podéis encontrar productos que funcionan nos pasamos a los retinoides que también son productos probablemente muy conocidos por todos tengo que hacer contenido específico para recomendar los productos para hablaros más de cómo usarlos pero sí quería mencionarlos porque es un ingrediente muy interesante para ayudarnos a reducir las manchas la pigmentación también además de todos los beneficios santidad que tiene existen diferentes estés existen diferentes derivados algunos más suaves otros menos suaves que cuando más penetra normalmente el ingrediente pues hace un efecto más fuerte pero también tiene más efectos secundarios por así decirlo este es otro ingrediente que no se debe usar durante el embarazo y idealmente debemos utilizar por la noche con mucha protección y quería mencionaros que tenéis en de orden y algunas opciones que están bastante bien empezad por la concentración más baja más vale utilizar una concentración más baja a largo plazo para ver sus efectos que pasarnos a una concentración muy alta porque queramos más efecto antes y sensibilizar más nuestra piel es interesante que lo combinéis con niacinamida ya hay muchos productos en el mercado que están formulados con niacinamida porque ayuda a que nuestra piel esté más resistente ante el retinol a que nuestra barrera cutánea esté más cuidada en ese sentido y que resista mejor el ácido y también ayuda a bajar la inflamación porque si tenemos manchas lo que no queremos es inflamación porque esa rojez puede empeorar la mancha en sí la inflamación puede ser muy peligrosa también por supuesto alimentación antiinflamatoria de lo que hoy no vamos a hablar pero bueno también es muy importante os lo digo por si queréis investigar por vuestra cuenta otro producto con retinol que me gusta mucho es este de it cosmetics también lo podéis encontrar internacionalmente se utiliza así y también está formulado con niacinamida el bacuchol es otro ingrediente muy interesante que debéis buscar porque es considerado el retinol vegetal tiene unos en una acción muy parecida al retinol menos intensa pero también muy amplia y también nos puede ayudar a atacar las manchas podéis encontraron diferentes fórmulas muchas veces ya formulan el retinol y bacuchol juntos en la misma fórmula y es un ingrediente natural podéis encontrarlo por ejemplo si queréis cosmética natural en este de fresco y que sabéis que me encanta el fénix aura tiene una textura maravillosa para pieles más maduras es fantástico o después también tenéis el de paula's choice por ejemplo que también está formulado con ácido tranexánico lo que pasa que el de fresco y está formulado al 1% y el de paula's choice al 0,5% tiene también un 5% de niacinamida el de paula's choice y me parece que también tiene ácido tranexánico del que os voy a hablar ahora y quiero deciros que en mi curso de vitamina c hay otro producto que mezcla ácido tranexónico vitamina c y otros ingredientes que también es una pasada así que acordaros de que tenéis el descuento con ácido tranexánico también tenemos el skin ceuticas discoloration defense que también tiene niacinamida pero ya tiene otro precio me parece que tiene un 1,5 1,8 por ciento de ácido tranexánico también ahora nos pasamos a la hidroquinona que es el ingrediente clásico que se ha utilizado para las manchas en realidad es un medicamento que podemos encontrar en diferentes fórmulas en la farmacia de venta libre pero su medicamento es decir tiene un prospecto con productos como por ejemplo licoforte o pigmentasa que son muy antiguos estos productos siguen a la venta y los podemos utilizar lo que pasa que claro tienen es un medicamento muy antiguo que tiene la antigua estructura de un excipiente daba igual si ese excipiente irritaba no irritaba normalmente era alcohol un excipiente que se conservaba bien que además ayudaba a favorecer la penetración grandes cantidades de alcohol y otros ingredientes irritantes además de este 4% que los dos llevan un 4% de hidroquinona no bueno son productos que realmente a no ser que os lo prescriba un médico con una rutina muy concreta pues bueno tienen la hidroquinona lo que tiene es que puede sensibilizar mucho la piel y además una vez que acabamos su uso puede haber un efecto rebote importante vale entonces bueno hay que tener cuidado no se debe usar en el embarazo que es cuando muchas veces tenemos manchas en el embarazo si podemos usar vitamina c si podemos usar niacinamida por ejemplo es un ingrediente que aunque tiene demostrada acción tiene esos contras que puede ser un poco complejo utilizarlo entonces yo os recomiendo que si vais a utilizar hidroquinona lo utilicéis bajo prescripción médica también se puede compaginar con otros ingredientes con retinol con glicólico en fin os recomiendo que no utilicéis este ingrediente por vuestra cuenta aunque sea de venta libre y aunque podáis comprarlo así fácilmente vale por supuesto no debéis utilizarlo a largo plazo es decir más de un mes dos puedes hacer dos meses descansar un mes volver a utilizarlo vais a tardar tanto con este ingrediente como con la mayoría unas 3-4 semanas en notar efecto porque la melanina deja de fabricarse pero la melanina vieja tiene que salir no entonces bueno eso lleva pues igual que pasa con el retinol que vamos a tardar 3-4 semanas en empezar a notar los efectos entonces bueno es un ingrediente interesante pero ya os digo hay que utilizarlo con mucha precaución podemos utilizarlo en caso de melasma de pigmentación difusa en caso de lentigos o sea tiene mucha evidencia de que funcionan ahora nos pasamos a los tratamientos médico estéticos existen un montón de tratamientos médico estéticos hoy tenemos a una invitada muy especial la doctora elena médico estética en la que me trato habitualmente mis lesiones mis manchas y ella nos va a responder algunas preguntas primero quiero deciros que personalmente he probado la y pl el láser palomar os voy a poner fotos de antes y después que me han cedido por cortesía de su clínica como tras una sesión vais a notar este efecto esto todo depende de el presupuesto que tengáis también cambia mucho la clínica en la que nos lo pagamos si vais a una clínica en puerto banús pues os van a cobrar a lo mejor 600 euros 800 por una sesión del mismo láser que en otra clínica pues a lo mejor os cobran 200 vale entonces bueno con una sola sesión ya vais a notar mucho efecto entonces a veces tenéis que tener en cuenta si os compensa hacer un tratamiento cosmético a largo plazo o hacer una sesión o dos de la serie pl eso tenéis que valorarlo vale según el presupuesto que tengáis hay personas que como yo tenemos un coche viejo y invertimos más en tratamientos de todo tipo otras personas a lo mejor prefieren tener el último modelo y gastar menos en cosmética todo es respetable y todo es bueno depende de la persona vale pero esto es importante son efectos brutales yo cuando he tenido manchas pues además de tratarme habitualmente con vitamina c niacinamida que utilizo en mi día a día y algún ácido acelaico muchas veces sobre todo en épocas en las que mi piel está más grasa pues a veces que tengo un poquito de pigmentación en post inflamatoria me hago una sesión de y pl y en mi caso suficiente si tenéis pues un problema más grave podéis haceros más sesiones pero como veis en estas fotos donde hay lentigos donde hay pigmentación difusa pues funciona muy bien vale la y pl después hay más tratamientos y además hoy tendremos a una invitada muy especial elena fernández directora de la clínica médico estética ortega y gaset que lleva más de 20 años ejerciendo la medicina estética y tiene mucha experiencia con las manchas vamos a hacerle algunas preguntas existen tratamientos realmente efectivos contra las manchas hay muchos tratamientos todo lo que es poli y la piel nos va a producir una eliminación de la de la de la melanina de las manchas superficiales y pueden pueden ser desde pillings químicos tratamientos con láseres con luces pulsadas microdermabrasión crioterapia de experimentantes pero en mi experiencia desde luego la combinación de ellos es la mejor opción hay que diagnosticar bien qué tipo de mancha es porque las hay más superficiales más profundas a otro nivel que necesitamos una técnica un poquito más agresiva hay que también conocer la respuesta de ese tratamiento en función del tipo de la mancha cuando se manejan bien las técnicas se conoce bien el tipo de mancha a la que nos estamos enfrentando las técnicas bien combinadas funcionan muy bien después muy importante lo que hemos dicho evitar el sol para que no vuelvan a aparecer y ahí también la cosmética nos ayuda mucho hay muchos sustan muchos con me cosméticos ya formulados otros que se pueden formular en consulta adaptados un poco a cada uno para combinar determinados de experimentantes y evitar o la refirió a evitar la experimentación posterior todas las manchas pueden tratarse en líneas generales si cualquier imperfección de tipo melanocítico puede tratarse y hay muchos tratamientos para ello pero lo más importante es diagnosticarlas previamente porque algunas las podremos eliminar con procedimientos estéticos y otras hay que diagnosticar muy bien porque debajo puede haber una lesión maligna o pre maligna que hay que eliminar ya con técnicas quirúrgicas o con especialista lo más importante es diagnosticar las manchas saber cuáles son buenas cuáles no son buenas cuáles son intermedias porque en realidad prácticamente todas las podremos eliminar si no tenemos manchas podemos salir a la calle sin protección solar no indudablemente no porque porque el sol es el primer factor generador del envejecimiento de la piel el 80 por ciento de foto envejecimiento es producido por la exposición solar el que no tengamos manchas no significa que el sol no nos vaya a hacer daño nos puede hacer daño en el sentido que nos va a producir arrugas nos va a hacer que la pieza ponga un poquito más delgada y con el tiempo probablemente puedan salir lesiones incluso malignas entonces siempre hay que evitar el exceso porque también hay que tener en cuenta que el sol no es malo del todo hay que entrar un poco en ese equilibrio el solo necesitamos para sintetizar vitamina d y para muchas más cosas que son saludables para para el cuerpo pero hay que llegar un poco a ese término medio evitar el bronceado intenso el evitar a toda costa las quemaduras solares las agudas las crónicas y el exceso de exposición solar vivimos en países muy soleados con un índice solar muy muy alto durante mucho tiempo durante el año y pasamos muchas horas al aire libre puedes darnos unas pautas más concretas en relación al sol pues sí porque efectivamente exponerse al sol no todo el mundo lo interpreta de la misma manera hay quien considera que exponerse al sol tomar sol es ir a la playa y broncearse o salir a la montaña un día muy soleado y no con esta protección etcétera pero olvida que muchas veces a lo mejor pues ir a acudir al trabajo en coche en un día soleado sin poner fuerte protección puede precipitar o nos puede activar la melanina y puede manchar o a lo mejor pues salir a mediodía y tomar un café en una terraza un día que hace mucho sol y que apetece y nos está dando pues dependiendo de la tipo de mancha que suframos depende de cuando nos hayamos hecho un tratamiento hay veces que pequeñitas exposiciones al sol son capaces de precipitar y de volver otra vez a recibir una mancha así que es verdad que tenemos que saber que una vez que nos sometemos a un tratamiento es muy importante después el evitar el máximo posible y eso como lo aseguramos bueno pues por supuesto utilizando pantallas solares con filtros físicos incluso con maquillaje y utilizarlas desde primera hora de la mañana repetir su aplicación ponernos un poco de espaldas al sol ponernos a la sombra evitar esa exposición directa pero no pensar que ponernos al sol es solamente ir a la playa y broncearnos muchísimas gracias pues bueno chicas y chicos espero que os haya resultado útil si tenéis dudas dejadme en los comentarios también proponerme ideas para nuevos vídeos ya que estoy empezando a planificar el contenido del otoño invierno de qué cosas os pueden resultar interesantes gracias por estar ahí os recuerdo que sólo hoy tenéis el descuento del 10% en mi curso de vitamina c con el código vitamina c10 que vais a encontrar en secret sun colors puntocom si queréis acceder a mi masterclass con los mejores productos de vitamina c no te los pierdas de verdad te van a encantar os mando un beso enorme muchísimas gracias por estar ahí confiando en mi contenido desde hace tantos años cuidados muchísimo y hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana mientras tanto el resto de la semana os espero en instagram hasta el próximo